El ojo de la tormenta subtropical, Alberto, que ha descargado fuertes lluvias en Cuba y Florida, Estados Unidos, en los últimos días, tocó tierra este lunes cerca de Laguna Beach, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Según informó el Centro Nacional de Huracanes, CNH, a las 5 horas de la costa este de Estados Unidos, 9 GMT, la tormenta estaba situada cerca de la latitud 30,3 norte y la longitud 85,9 oeste y se movía en dirección norte a 15 kilómetros por hora. Breaking, subtropical Storm Alberto Max Landfall near Laguna Beach, floridapig.twitter.com barra 6vwn7gvt6h, Breaking 911, arroba Breaking 911, 28 de mayo de 2018 El CNH espera que tome rumbo al nor-noroeste y tome una velocidad mayor de traslación en los próximos días. Según el patrón de trayectoria, el centro de Alberto, pasará sobre el estado de Alabama esta noche o el martes a primera hora y luego se desplazará mañana hacia el Valle de Tennessee y el Valle de Ohio y la región de Great Lakes el miércoles y jueves. Esta noche o mañana, Alberto, se debilitará y se degradará a una depresión tropical y más adelante a un remanente de baja presión. Quedan en efecto una vigilancia de marea por tormenta desde el río Ocilla hasta México Beach y un aviso de tormenta tropical desde el río Ocilla hasta la frontera entre Florida y Alabama. Te puede interesar, más de 5.000 evacuados en Cuba por tormenta, Alberto. Continuarán las lluvias en el extremo noroccidental de Florida, el este y en el centro de Alabama y el oeste de Georgia, y la península de Florida y Los Cayos, además de partes de Tennessee y las Carolinas. Hay riesgo de inundaciones por la combinación de la subida de la marea y las lluvias en áreas normalmente secas de la costa noroccidental de Florida y también de tornados en zonas de Georgia y del sureste de Alabama. Alberto, es la primera tormenta de la temporada de huracanes en el Atlántico que oficialmente comienza el primero de junio. Se trata de una tormenta subtropical, lo que significa que es un híbrido entre las tormentas de núcleo. La tormenta, Alberto, viene después de una serie de huracanes mortales que golpearon a Estados Unidos y el Caribe el año pasado, causando cientos de miles de millones de dólares en daños, muertes, apagones masivos y devastación en cientos de miles de estructuras en Texas, Florida y Puerto Rico. Te puede interesar, residentes de Florida desalojan casas por avance de Alberto, con información de APFJN.